Bajo el tema tiempos de justicia, equidad, seguridad y confianza, tendrá lugar la Conferencia Internacional contra la Corrupción en la Ciudad de Panamá del 1 al 4 de diciembre. El evento, que contará con la presencia del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, espera recibir a más de 1.200 participantes, entre ellos a jóvenes periodistas de distintas latitudes. Por primera vez, la Conferencia Internacional contra la Corrupción también será la sede de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Es la reunión más grande del mundo donde sociedad civil, periodistas de investigación y otros sectores, como sector privado, gobiernos, organismos internacionales, se reúnen para buscar soluciones al problema de corrupción. Más de 40 talleres y 5 sesiones plenarias formarán parte de un intenso programa en el que se incluye el anuncio del Premio contra la Corrupción 2016, Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, además de un debate sobre el tema Papeles de Panamá. La conferencia es la mejor ocasión en la cual se pueden discutir las revelaciones de los Panamá Papers para poder empujar la agenda de transparencia en el sistema financiero. A todos los periodistas que participen y que resulten premiados por sus investigaciones, recibirán nuestras más sinceras felicitaciones y contarán con giras a puntos históricos y turísticos de nuestra ciudad con el fin de que conozcan la riqueza que guarda nuestro país. Este programa también incluye el Festival de Cine por la Transparencia, el cual se extenderá por seis días proyectando películas en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Desde Panamá reportó Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.